Los 4 mejores productos de Bizac, descubre el juego Salta Pirata, entre otros. Me ha encantado el juego Pedrete el mono guarrete de Bizac. Es muy entretenido y perfecto para pasar un buen rato en familia o con amigos. La mecánica es sencilla, pero a la vez muy divertida, tienes que hacer que el mono no te arroje su caca mientras avanzas por el tablero. Además, viene con unas cartas de acción que le dan un toque más emocionante al juego. Sin duda alguna recomendaría este juego a cualquier persona que quiera disfrutar de una tarde llena de risas y diversión. Este juego es súper divertido. Me encanta lo que hay que hacer, poner palitos a medida que el pirata salta, y sin que se caiga. Parece fácil, pero conforme se va avanzando los palitos se ajustan cada vez más para que sea más difícil y emocionante. El riesgo de que el pirata salte, y te moje con agua hace que sea aún más emocionante. El juego está bien hecho, tiene unos colores alegres y es capaz de entretener a toda la familia. Lo recomiendo al 100%. El juego No asustes a la abuela de Bizak es divertidísimo. Desde que lo conseguí, me he pasado horas jugando con amigos y familiares. La idea de no hacer ruido para no despertar a la abuela te obliga a estar muy atento y vigilante. Es un juego de acción y reflejos que hace que todos nos ríamos mucho. Además, está muy bien diseñado y el packaging es muy chulo. Lo recomiendo a todos los que quieran pasar un buen rato con amigos y familiares. No os arrepentiréis. He tenido la oportunidad de probar The Set Party y Co Original y ha sido una experiencia increíble. El juego está diseñado para jugar en equipo y combina diferentes pruebas, desde dibujar hasta cantar o contar historias. Me ha sorprendido lo divertido que puede ser responder preguntas en equipo, y lo emocionante que resulta competir con tus amigos en diferentes desafíos. Además, es muy fácil de jugar y las reglas son claras y sencillas. Definitivamente, lo recomiendo para pasar un rato agradable en cualquier reunión de amigos o familiar. Espero poder jugarlo nuevamente pronto. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.